¿Quieres saber lo que sucede detrás de las tiendas, centros logísticos y oficinas? Desde IT te lo contamos. En Business Consulting Warehouse and Central Systems, trabajamos conjuntamente con las expertas y expertos operativos de las áreas de almacén y oficinas centrales de Lidl. Nuestro objetivo es dotarles de soluciones IT útiles, eficientes y seguras, que faciliten su trabajo y garanticen una mejora continua. En Office Management nos encargamos de dar soporte en casi todos los procesos de administración de IT. Damos soporte en la coordinación de la planificación y el seguimiento de costes y también en la centralización del proceso de compras, para que todas nuestras compañeras y compañeros puedan realizar su trabajo sin incidencias y de una forma súper optimizada. En el área de Infrastructure Management nos encargamos de aportar soluciones estables y seguras que sirven como palanca en el negocio para desarrollar proyectos con un alto grado de componente tecnológico y valorante. En Information Security gestionamos los riesgos que suponen las diferentes amenazas de tipo informático para reducirlos a nivel afectable. Por ejemplo, nos encargamos de definir las diferentes medidas de seguridad a aplicar en los proyectos para prevenir posibles incidentes de seguridad y garantizar el éxito de estos proyectos. Desde el área de Service & Support damos apoyo a nuestros compañeros y compañeras de tienda, almacén y oficinas ante incidencias o consultas IT. También gestionamos el ciclo de vida de los dispositivos IT junto con los accesos que se necesitan para las tareas del día. Y en el área de Business Consulting Store Systems nos encargamos de que todos los aspectos técnicos de la tienda funcionen a la perfección, así como las cajas con las que cobramos a nuestros clientes y clientas y aplicaciones digitales para la gestión del personal. Y es que en IT somos el nexo unión entre la tecnología y nuestro negocio y nos encargamos de que Lidl avance técnicamente para ser aún más sostenibles y eficientes.